Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz, el día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018, yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental, así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018. Para ti Tauro, en la salud te dicen los ángeles que esta semana confíes en que va a llegar la sanación a tu mente, cuerpo y espíritu, así que ten confianza en tu poder superior, ten confianza en los maravillosos ángeles que te rodean, pídeles desde el corazón que te ayuden a sanar tu mente, a sanar tu cuerpo y a sanar tu espíritu y verás inmediatamente la respuesta de estos maravillosos seres hacia tu vida. En el dinero signo de Tauro esta semana es maravilloso porque todo el dinero que habías estado esperando se va a dar, va a llegar a tu vida. Hoy iniciaste el año con una muy buena racha económica, has planeado, has pensado correctamente cómo iniciar el año con esta cuestión económica positiva para ti, favorecedora para tus carteras, para tu billetera, para ese maravilloso negocio. Tienes una nueva idea, quieres modificar tu negocio, hazlo. En el amor Tauro te dice el universo que tú ya estás agotado, agotada de estar buscando el amor, de tener esas fallas, de que te fallen, tú ya estás despedido, despedida, tú ya no quieres saber más de Cupido, ya no quieres saber más del 14 de febrero, pero eso es bueno siempre y cuando lo hagas por convicción. Date un tiempo, date un descanso en tu vida, empiézate a procurar, empieza a ir al gimnasio, mejora tu alimentación, empieza a limpiar tu círculo de amigos, tu campo áurico para que tengas una limpieza espiritual, una limpieza energética que te ayude a tomar mejores decisiones en cuestión del amor durante este año. Yo no creo que alguien se acerque a tu vida en estos primeros meses del año, solamente va a ser ahí como algún romance, como alguna situación pasajera o fugaz, porque ya estás agotado, ya estás agotada, pero no quiere decir que no la disfrutes, disfrútalo, pero tú en tu interior sabes que estás en una purificación, estás en un cambio de ambiente, en un cambio de energía para que cuando llegue esa persona con la que realmente quieras compartir algo más que una salida al cine, una taza de café, bueno pues estés preparado, estés preparada. Si ya estás casado, casada en alguna relación, esa relación te ha llegado a agotar, a cansar. Creo que ha llegado el momento en el que hables con tu pareja, vean los pros, los contras de estar juntos y qué es lo que más les conviene o qué es lo que más te conviene a ti, para que este año no sigas arrastrando emociones negativas y obviamente pues estés más al pendiente de situaciones un poquito más importantes como es la familia, tus ingresos, tu trabajo, la salud física, mental y espiritual. Este es un año de renovación, es un año en donde tenemos que ingresar a todo el terreno espiritual como tú lo concibas, pero hay cosas más importantes por ahorita que estar peleando, discutiendo, tú me dices, yo te digo, perdonando infidelidades incluso ya no lo hagas, ya está la relación muy dañada, sí te aconsejo que te sientes con tu pareja y vean los pros y los contras y bueno pues junto con él, con ella puedan tomar una decisión que les favorezca a los dos o te favorezca a ti principalmente. En el mensaje del universo te dice los cuatro acuerdos, no hagas suposiciones, no supongas, deja de suponer porque cuando una persona supone enferma, una persona supone, se altera, se enoja y al final del día se altera por cuestiones que aún no llegan o que aún no suceden en tu vida. Así que no supongas, di adiós a la tristeza y al drama, aprende a vivir, disfruta, sonríe, lo que no sea bueno para tu vida déjalo ir, no te claves, no te martirices, por algo que aún no sucede, ok. Dice, toda la tristeza y los dramas que has experimentado en tu vida tienen sus raíces en las suposiciones y en tomarte las cosas personalmente. No todo es para ti, toda la cuestión de dominio entre los seres humanos se basa en esto, tómate un respiro y piénsalo, piensa realmente lo que estás haciendo, piensa realmente qué te conviene. Cuando algo es para ti, es para ti, no supongas, no tomes todas las críticas o todas las sugerencias a manera personal, no eres tan importante para que todo el mundo se centre o se enfoque en lo que tú estás haciendo. Así que vive, relájate y disfruta. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes. Yo me despido desde la energía de lanza de luz. Soy Uriel y hasta la próxima. Gracias.